A la lectura de mí. Los argumentajes de la sección oficial de la concurso, el jurado de la sección oficial de la concurso del 17 Festival de Málaga, el fin de España entregado por mi, Manuel Gómez Pereira, presidente, el resto de Alterio, José Luis Fiasel, José Antonio Garriga Vela, María Barranco, Nassu Animbi, Isabel Puebla, ha emitido el siguiente fallo. Vinaga de Ola, la mejor película, 10.000 kilómetros de Carlos Marqués, Marqués. Vinaga de Plata, premio especial de jurado, Todos Están Muertos, de Beatriz Sánchez. Vinaga de Plata, la mejor dirección, 10.000 kilómetros de Carlos Marqués, Marqués. Vinaga de Plata, la mejor actriz, exeguo a Natalia Atena, por 10.000 kilómetros y Elena Naya, por Todos Están Muertos. Vinaga de Plata, el mejor actor, Juan Diego, por Anoches en la India. Vinaga de Plata, la mejor actriz de reparto, Yolanda Ramos, por Carmina y Abel. Vinaga de Plata, el mejor actor de reparto, exeguo a Salva Regina y Héctor Medina, por 321 días de la India. Vinaga de Plata, el mejor actor de apóstol. Viene que vi apropos. Gràcies. Gracias.